Y bueno, continuamos con esta segunda parte, no tuve que dejar así como un segundo episodio porque el otro ya estaba durando casi 20 minutos Pero hice el entrenamiento, y miren como están, ya está en nivel 11, apenas dos niveles creo Y Peachy de nivel 2 pasó a nivel 7, así que si no lo viste el primer episodio te lo dejo en la descripción Para así poder seguir nuestra aventura épica con los Pokémon, vamos a ir aquí, vamos a ver con qué nos encontramos Ay Dios mío, Gary, no te venimos a espiar ni nada de eso, ¿me escuchan la música? Sí, se está escuchando Se ve más fuerte, sí, sí, bla bla bla, voy a hacer técnicos, más con mi super Peachy, escúchame bien, de nivel 7 Y vos que vas a tirar un Peachy de nivel 9 Dios, este chico es tan... no me conviene luchar, voy a cambiarlo con Chamander porque es más efectivo ¡Chamander! ¡Yo te elijo! Yo te hago unas cuas, mira, te tiro con las cuas Pollito, 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 no me doy pollito asado Debería comprar unas pociones ahora que me acuerdo, pero bueno, no me importa Toma Peachy, dame tu experiencia Squab, squab, squab ¿Se va a cambiar? No Aquí sí va a ser un poquito difícil vencerlo Eh, sigamos... no, pero creo que no le hace nada No, no le hace nada Usa placaje Este sí me tiró con malas ¡Adañazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se que puedes, Chamander! ¡Usa tu pulia de dragones! ¡Y Squab, tan imbécil lo erró! ¡Y va a mi Chamander! ¡Y Squab tira placaje! ¡Este es mi último ataque! ¡Va a Chamander y... ¡Acabo con Squatr! ¡Plata! ¡Dandolo así! ¡126 puntitos de experiencia! ¡Te lo trataste al rival Gary! ¡Ugh! Has tenido mucha suerte Y aquí él ganó... Tuve tanta suerte porque te gané con los dos con el mismo Pokémon Decimelo, ¿Cómo te gané los dos con el mismo Pokémon? Decime si es su suerte verdad Eh, ¿No tengo que curar? Si, el de reacción no son menos debitos Y no los tengo que curar Así que vamos a curarlos Uy, soy un tonto, me equivoqué el botón Monkey Voy a vencerlo Por el simple hecho de que Pichy Está a punto de llegar al nivel 8 Va, Samuel va a llegar al nivel 8 ¿Qué sé decir? Delicioso, mentira Que tiene cuidado con estos ataques Que están Que son unos pocos ataques útiles Que no necesitan golpearte Vamos, Pete Vamos, Samuel, tú puedes Y sí, sabía que podía No puede ser que el Monkey le ganara Casi nivel 8 Llega nivel 8 Y sí Llegó al nivel 8 Vamos al centro Vamos al centro Vamos a curarlos todos No, 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 no me sale el huevo de lo que sea que ya se me olvidó, ahora si sigamos con nuestra aventura darandarandarandarandarandarand, eh, eh, me enseñó a tomar el café de los garajos de ahí a ir a trabajar Pokémon, pues te dejo algo, ¿cuánto atrapar un Pokémon lo puedes hacer en los datos? No me digas que no sabe atrapar Pokémon, pues a ver te enseño por ahí, ahora una imagen que sencillamente no necesito porque recién acabo de atrapar a un Pichi y me lo pregunta el viejito, así que vamos, ¿sabes cómo aburridamente lo atrapa? Tío, no es mucho para pensarlo, lo que no puedo creer es que lo atrapa así de fácil como un nivel 5, es demasiado fácil, a mí me tomo 40 porque va a poder atraparlos, pero eso no, eh, por ser con experiencia así lo atrapa así que bueno, oh, bueno no me dirás que era así ilustrativo, no, estuviste en... eso era Pokétera, nunca lo usé en ningún momento del juego, pero bueno, uy, creo que voy a terminar de hablar con él, bueno, así sigamos con nuestra aventura, vamos a ver qué tenemos aquí arriba, más hierba, bueno, un poquito más detenimiento para mi Pichic, y nos sale un Rattata, vamos Pichic, aniquílalo, destruyelo, acaba con su miserable y triste vía del Rattata, nuestro Pichic lo venció, vamos a ver, no hay nadie aquí interesante, así que sigamos, bosque verde, ¿por qué dirán así? eh, no tenés algo por aquí, estoy buscando un combate, aburrido, sencillamente aburrido, vos no querés pelear, no, ahí vino a Pocobol, ahí vino a Pocobol, nooo, Widdle, 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 vamos, disparo a Nemona, no, disparo a Demora, un ataque más que le darme, perfecto, ¿qué tenemos aquí? ya que encontré, Chiquiel encontró poción, ahora debí comprar pociones, pero bueno, no importa, sigamos, vamos, vamos, vos querés pelear, querés métete conmigo, con Jiquiel, y sus tos inimaginables, ¿pocémons? te juro que a mí estás haciendo el mayor error de tu vida, porque tengo en mi mano, vos tenés un Widdle, pero yo en mi mano tengo un Pichic de nivel 8, así que, vamos a jugar aquí, no importa, mientras no me envenene, espero que este no me envenene, bien, vamos, y lo acabó, bien hecho Pichic, muy bien, muy bien, no te voy a sobrevaluar la próxima vez, aunque estoy pensando más adelante dejarte solito, uy aprendió tornado, pero en serio, yo posiblemente más adelante tenga que dejar solito, en la caja, eh, ¿quieres cambiar? si, vamos a usar chamander porque este tiene puro tipo insectos, y yo creo que por aquí no sería el Pikachu, Cateprey, adiós Cateprey, eso me va para el nivel 2, ¿verdad? decísme que sí, decísme que sí que me va para el nivel 12, y sí, nivel 12, pero todo este caso de bichos ya no, bien, sigamos, no voy a tomar todo ese camino porque me da una vagueza increíble, y vos qué querés, vos querés pelear, vamos a hacer un enfrentamiento, todo, y espero que no se escuchen esos coches porque me voy a poner muy triste si se escuchen los coches, vamos Samuel, sé que puedes, Samuel sí puedes, proveemos con tornado, y lo mató de un solo golpe, nivel, vamos, vamos, no, llegó al nivel siguiente, pero bueno, con este si llega al nivel siguiente, vamos, con qué me vas a lanzar ahora, con otro Will, reciente que ve con uno me vas a sacar otro Will, bueno, adiós Will, adiós, fue ni un gusto conocerte, y ahora sí, nuestro Pidgey alcanzó, va, nuestro Samuel alcanzó el nivel 10, Kakuna, Kakuna matata, una forma de estar, Kakuna matata, nada que temer, vamos Kakuna, con un ascuas, más fácil no puede ser, y chao, este me da, 106 puntos de experiencia, bien, bien, estamos bien, estamos bien, vamos a cambiar un poquito de lugar, voy a poner a chamandala primero porque Pidgey ya ha sido un excelente entrenamiento en todo, nivel 10 ya, y lo capturaste en nivel 2, como crece, a ver qué tenemos por aquí, vos qué me das, esto parece muy útil, creo que lo tengo por aquí, sí, vos querés brindarte conmigo, tengo un Charman de casi nivel 3, escúchame, ahora a nivel 12, no, creo que sí, para nivel 13, o para nivel 12, no me acuerdo, vamos, 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 vamos nivel 13 me tiras con otro Caterpillar creo un poquito más fuerte pero con aun con asco lo mata fácil Caterpillar eliminato llegaste en el nivel 13 uy garra metal nuestro Charmán está a 3 niveles de evolucionar, que rápido y apenas vamos a niveles del capítulo 2 vamos a ver que tenemos por aquí abajo espero que por aquí encontrame el Pikachu lo quiero encontrar y vos querés hacer un enfrentamiento conmigo por favor vamos con solo un asco hace este metaport queda metopoteado si, como mucho elemento poteado así que 108.1 ¿con qué me tiró? con un Caterpillar asco hace chau chau vamos necesito llegar al nivel 14 este metaport no creo que me dé para el nivel 14 pero bueno, no me importa un asco hace más vamos y se murió chau adiós bumba te fuiste anda chingar derrotaste el castabichos muy bien espero contarme con Pikachu, vamos no me sale un Pikachu un Pikachu por aquí no me sale ninguno que va a tener que ser un Pikachu, vamos, vamos, es, es un huevo por no ser un Pikachu te condeno a oscuas así de fácil chau pobrecito pero bueno, la pena y los dolores pasan rápido quiero a mi Pikachu por aquí salió un Pikachu, estoy seguro que salió un Pikachu y no quiero que me joden de nuevo, por Dios y podrido de estos entrenadores que siempre te vienen o que tienes que para enfrentarme, decirme, hago, hago original al menos un huevo dulce original, ¡Dios mío! ¿sabes qué? te voy a tirar unas cuas así pero más grosso para que tu experiencia me haga llegar al nivel 14 tampoco da para ser nivel 9 bien, por lo menos llegamos al nivel 14 así que, aquí no hay nada más vamos voy a cortar un cachito hasta que no se haga mi y después de media hora de buscando de buscando entre Metapod, Wilder, Cate, Pri, Kakunas encontré Pikachu ahora sí voy a rogar en no matarlo porque soy capo voy a tirarle un placaje llega a matarlo no lo mates no lo mates sí sí puedo atraparlo parece viste, un impacto posiblemente este no se cuenta que Pipiche que está dos niveles más altos que lo normal pero eso porque mientras estaba ahí bueno peleando con algunos vamos bueno, te vas para ir comencé a entrenar un cachito y sí orgasmo de Pokémon sí como decía estuve entrenando un cachito y también Chamander no, Chamander no sí, voy a poner el nombre a ver, ¿qué le voy a poner? 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 ay, ya sé por una compañera mía no, no otra compañera vamos me te voy a llamar a ver agus agusti no esa será Agustina voy a poner la partida y bueno voy a dejar el capítulo aquí de esta de cámara voy a primero voy a curarlos voy a poner aquí bueno vamos a dejar que pedirlo más o menos hasta aquí no, no voy a hacer un cachito más sí, doy olvírenlo voy a hacer un cachito más vamos a seguir entrenando vamos a ir en camisa para mantener un cachito más trapichi por aquí tiene que haber un viejito no, esto es de otras lesiones idiota ah, sí esto por aquí curame a mi Pikachu por favor porque quiero que me lo cures a mi Agustina también me la puse aquí hola me hora de verte he dicho el borde que podría contestar venga cuéntame algo anda decime cuéntame cuéntame una cosa de ti dime cuál es tu perfil oh, bueno mmm soy destreza combate nexo formación verbo solitación de vida tiempo énfasis otro aficiones sí aficiones reacciones sensaciones nexo gente combate alucinar lucha evento ataca combate derrotas combate combate la verdad es que te pega la idea de cómo es ahora lo hacemos mejor wow esto sí fue esto es muy ininteresante lo que me dio todo el mapa no a ver qué tenemos aquí flores hermosas un shopping voy a comprar unas pociones hola estoy solicitando unas pociones y no te molesta comprar a ver creo que con nueve me alcanzan muchísimas gracias buen hombre por un momento volveré vamos a ver qué tenemos aquí a ver casas es un museo no sé qué tenemos aquí nada uy 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 tenemos el primer gimnasio tenemos el primer gimnasio vamos a ver el primer gimnasio come on no voy a ir adelante a ver si puedo mantener vamos a ver qué tenemos aquí ah está con bro oh sí yo me acordé uy pero este va a ser un huevo me va a pelear contra un geodude vamos a ver pokemon te cambio charman ah bueno estamos atrás es tu charman delf sé que puedes vencerlo muy bien lucha gran metal porque creo que gran metal le va a hacer más daño que el ataque tipo fuego a veces puede ser que no a veces puede ser que sí ah porque todos son los listos de defensa claro tramposo tenemos la tabla con gran metal ya que en algún momento con tiras de tanta carga metal se va a morir es muy eficaz usa rizos de defensa perfecto vos crees que te crees mejor que yo verdad o no vos no sos mejor que yo y más que no lo ganó geodude sigue usando rizos de defensa por dios ¿cuánto vas a atacar? te vas a quedar así todo el tiempo haciendo rizos de defensa ahora sí te vas a morir eso por ti has de tanta defensa mira ahora sí toma esto geodude que puedo que me den un juego de experiencia agresivo mmm por lo menos por lo menos peor que yo llegó nivel 6 con la roja perfecto uy vamos a cambiarlo sí pichi creo que demuestra todo tu entrenamiento en este combate porque llegas a perder te voy a abandonar tirado ahí como un pobre lastre y vos me tiras contra oh esto debe ser tan fácil vamos con un tornadito a ver cuánto le hace solo eso y lo peor que me tira rizos de defensa voy a tirar un placaje a ver cuánto le hace casi nada tampoco vamos tengo pociones voy a tirar que eso y me que uy te crees mejor que yo ¿verdad? mira te tiro otro tornado vamos que lo vence vamos que lo vence vamos que lo vencemos vamos que lo vencemos vamos que lo vencemos y si lo vencimos mira con esto si esto no lo vence si que le va un punto de experiencia uy 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 nada vaya años no no superan tiempo en mi distancia ya que ganó 220 bueno mochila mis pociones mis pociones ¿dónde están mis pociones? pociones usar toma Pidgey toma te voy a curar porque te esforzaste mucho vamos aunque voy a cambiar a Pikachu voy a cambiar aquí no a Charmander no se lo dejo para el Onix ahora te dejo a ti así que vamos Brook estoy aquí para derrotarte para acabarte y aniquilarte y gastarme y usar tus Pokémon tipo piedras para hacer una Arnasha y un rico asado con ternera al horno vamos a ver la pelea ya si llego a ganar esta de una la dejamos aquí no se parece a la ropa de mía me tiras con un Kyo Dude y yo te digo con un Pit estamos iguales pero el Mía es mucho más rápido y que no le afecta en casi nada me tira para acá bueno vamos a limitarlo como loco por lo menos para que a Charmander no sea tan pesado vamos y aunque me dé crítico le bajará más que eso vamos Tornaditos aunque te haya carojado 800 Tornados por eso tengo posiciones y lo puedo curar vamos Tornado por Dios no voy ni por la mitad y el Kyo Dude ya me bajó lentamente más de la mitad vamos seguiré con Tornado hasta que en un punto me daría un golpe más le voy a usar la poción no, no voy a ajustarlo voy a ir aquí a pociones no, no, no no voy a gastar pociones voy a tirar un Tornado más dejo que Chaman se encargue de Kyo Dude bueno para que lo delete muy bien Pichi tu sacrificio no será en vano así vas a ver el temor que impunde mi cola roja es la Kyrga cola roja Gara Metal vamos con eso vamos mátalos 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 no te la puedo creer ah pero por qué con mi Chaman era porque más nivel no lo sabe bueno una Gara Metal más así y justamente te debes a fallar Chaman sos un genio chingado como me quito así te morí te morí morí te quiero voy a cambiarlo por Pikachu le voy a dar una poción porque necesitaré todo el máximo de Charmander y no te por qué que por ahí voy a cambiarlo así Pikachu voy a tener que sacrificarte lastimosamente pero tu sacrificio no será en vano vamos Agustina Onix el Pokémon Nimeo Nimeo vamos a la mochila a ver que tenemos una poción voy a usarla Charmander quiero ver que lo venzas al Onix no porque aunque estés igual Onix usa Atadura con eso no lo voy a poder cambiar creo yo no lo puedo cambiar pero bueno tenemos para Impacturano toma Impacturano y se atreve a fallar increíble que mi Pikachu le erra así que Agustina usa Impacturano y la falla por segunda vez Agustina tiene una precisión para el culo ahora sí por favor no con eso me va a matar no le bajamos ni un granito de arena pero bueno Charmander Charmander te toca a ti quiero que me demuestres que sí eres fuerte usando cara metal bien 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 de bajo vena espero que el otro aire las tumbas rocas ¿no es la ro? hija de una pero creo que el otro si la verdad siguiente tumba roca si la verdad ¿cómo que va primero? no me mató así de fácil me chingo a su madre me tiro por el pozo me acabo tirando roca ¿cómo que tuve que pagar? Dios qué lindo comenzar qué lindo comenzar así sí sí qué lindo comenzar así mira te estoy contento que me estuve acosando a los pokémons y vos solo me renegás que perdí muy bien lo que voy a hacer ahora posiblemente sea en el tener un sí ya sé no ya lo juré lo que voy a hacer ahora es terminar este capítulo aquí voy a entrenar a Chaman de tarde cámara y nada más los despide que pasen este feliz 2013 y chau chau chau